Si tienes cáncer o conoces a alguien que tiene cáncer, no importa que no tengas dinero, ni seguro médico, todas las personas con cáncer merecen ayuda y tiene a dónde acudir. Llama a la Sociedad Americana del Cáncer para saber más acerca de cáncer y cómo combatirlo. Los latinos tienen riesgo por algunos tipos de cáncer. Llama ahora al 1-800-227-2345. Nuestros servicios son gratis. Nuestra ayuda puede ser tu esperanza. Gracias.